Muchas gracias, Presidente. Miren, no puedo más que suscribir las palabras de mi compañero que acabamos de escuchar. La verdad de las cosas es que lo que hay aquí es una simulación, es una negación a la transparencia y a la protección de los datos, al garantizar la protección de los datos personales de las personas en nuestro país. Ojo, no estamos hablando solamente de revisar al gobierno, estamos que eso ya sería suficiente razón, sino además estamos hablando de que se protejan los datos de las personas en este país. ¿De quién es? De todos. Así de claro es. Les quiero hacer un breve recordatorio de cómo se ha formado la simulación y cómo han engañado y se han burlado, Morena y sus aliados, de la Corte. El 31 de marzo del 2022, prácticamente hace dos años, dos años hace ya que vencieron el nombramiento de dos personas, el de comisionados del INAI. Dos años tienen. El primero de marzo del 2023, o sea, un año nos tomó apenas nombrar a dos para poderlo reemplazar. ¿Y saben qué pasó? Que el 22 de marzo, o sea, del 1 al 22, el presidente los vetó. Porque sí, no le gusta la transparencia, no le gusta la rendición de cuentas, no le gusta que se sepa lo que está pasando ahora en el Tren Maya y que nos tenemos que enterar por un periodista. Cuando deberíamos de enterarnos de manera natural, simplemente con una solicitud de acceso a la información. Ah, no, además, por si fuera poco, no habiendo INAI, pues también lo declara como una obra de seguridad nacional, cosa que es absurdo. Desde, se vio ahí la intención del presidente de estar en contra de la transparencia y de la rendición de cuentas. No quiere que se sepa qué pasa con los dineros en este país. Ahí vetó. Y de ahí inició otro proceso que ha sido largo y tortuoso, en donde una y otra vez se han burlado ustedes de la Corte y de las disposiciones que están contenidas en la Constitución de la República. No estamos hablando de una solicitud graciosa de alguien. Estamos hablando de una obligación que tienen para nombrar, para cumplir con un precepto constitucional. El 27 de marzo se presenta una controversia por parte del INAI, como su derecho le correspondía, para poder inconformarse respecto al impedimento de tener a su quórum completo y poder funcionar adecuadamente con todos sus comisionados, que deben de ser siete. El 31 de marzo de ese mismo 2023, vence el tercer nombramiento, el de Javier Acuña Llamas. Y con ese, la Corte, más bien, el INAI se queda sin quórum. Quedan solamente cuatro cuando la ley dice que tienen que obtener cinco para que puedan funcionar. Y entonces ahí se paraliza el INAI y se vuelve y se acumula una gran cantidad de trabajo. ¿Por culpa de quién? De ustedes. Así hay que decirlo, la culpa es de ustedes, de nadie más. O del presidente y ustedes le hacen caso, al final de cuentas, porque eso es lo que está pasando. Ustedes, como son realmente los súbitos del presidente, y perdón que lo diga así, pero es que así es como lo ve la gente, así es como lo vemos muchos, que al final son realmente los mandados del Poder Ejecutivo, no son legisladores. No son legisladores. Pues qué malo que sea un honor tener que estar obedeciendo arbitrariedades, negándole a los mexicanos la posibilidad. Permítame, orador, por favor, levanten la mano todos. Le pido a la Asamblea. Le pido a la Asamblea, por favor, a guardar silencio. Presidente, estos son lo que son. Y esto es el INAI, un ejemplo. Hay muchísimos a lo largo de todos estos años aquí en el Senado que los hemos visto. Lamentable situación para ustedes, para sus familias, para sus representados y para todo el país. Muy lamentable. Y vienen a defender otras cosas y hablan del pasado y no entienden que lo que están cometiendo realmente son arbitrariedades contra la gente en materia de información. Esta es una de ellas. Y luego tenemos el 18 de julio, en donde el Senado se ve obligado, por una resolución de la Corte, y ojo, digo se ve obligado porque así está la resolución, aquí está la copia de la resolución, y donde manda al Senado, ojalá le hicieran una pequeña parte de caso a la Corte, y lo que le hacen a su jefe superior, a su tlatoani que tienen ahí en Palacio Nacional. Aquí dice, se obliga a que se designe, ocupa esos términos, que se designe, no dice que se abra otra convocatoria, que se tenga que llevar a cabo otro proceso para quien sabe Dios cuándo puedan nombrarlos, si es que les da la gana. No a ustedes, perdón, a quien los manda, a quien se ven ustedes obligados a obedecer siempre, ciegamente. Es triste que esto se dé así, pero es como está funcionando hoy el Senado de México. Hoy lo que pedimos, y toda esta perorata viene a cuento porque no estamos de acuerdo, y por supuesto, en mi condición de coordinador del PAN, no voy a firmar jamás ese acuerdo de la Junta de Coordinación Política para lanzar otra nueva convocatoria. Lo que se tiene que hacer es ahora mismo, en los minutos siguientes, traer la propuesta para que nombremos de los que ya se aprobaron, incluso por ustedes, como propuestas viables para poder ser comisionados del INAI. Los hombres y las mujeres, ahí están, para escogerlos de ahí, para cumplir con una obligación constitucional. No rehúyan a ese mandato, la ley se los pide, la Corte se los está demandando. ¿Qué hace falta? Que su jefe máximo superior, mayor a cualquier deidad, venga y les diga que ahí está en el Palacio, y les diga, sí, por favor, cumplan con la ley, si es su obligación. No rehúyan, son ustedes, Morena y sus aliados, los que han dejado a este país sin la posibilidad de tener acceso a la información, de que no se pueda conocer, al final, atrás de eso, la gran corrupción, la mayor corrupción que ha tenido este país en su historia, por culpa de ustedes, los mexicanos, no la pueden sinquiera demandar, porque no la pueden conocer. Es culpa de ustedes, de nadie más.